Hola, soy Carlos Sanlorenzo, Secretario General de ANEN. ¿Y qué es ANEN? ANEN es la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, es la patronal del sector náutico y aglutina a más del 80% del tejido empresarial e industrial de la náutica de recreo en España. Tienes que estar en ANEN. ¿Y por qué? Tienes que estar porque ANEN defiende los intereses de tu empresa y defiende los intereses del sector náutico en España a nivel nacional ante la administración. ¿Cómo te puedes asociar? Fácil, aprovechate ahora, tienes dos meses de suscripción gratuita. Entra en anen.es y rellena el formulario, es muy muy sencillo. ANEN recibirá la solicitud vía email y nos pondremos inmediatamente en contacto contigo para formalizar tu suscripción. Contamos con tu empresa. Cuantos más seamos y más unidos estemos, mayor representación tendrá el sector y mayores logros podremos conseguir ante la administración. Cuanto más seamos, muchísimo mejor. Seguiremos trabajando para hacer más fuerte nuestro, tu, sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!